La Universidad Católica San Antonio renueva su acuerdo de colaboración con la Fundación INCIDE para la puesta en marcha de cuatro nuevos programas a lo largo de este curso. Se trata de itinerarios formativos orientados a jóvenes menores de 30 años que se desarrollarán en torno a las fortalezas de la institución que preside José Luis Mendoza. Transformación digital, emprendimiento al ámbito del deporte, de la salud y un poco en lo que entendemos que coincide tanto esa fortaleza y ese saber de nuestra universidad con las demandas actuales de los mercados laborales. Y bueno, esperamos que transcurra también como han transcurrido las cinco ediciones anteriores, esta es la sexta que firmamos, y poder continuar con esa relación tan estrecha y tan fructífera con la Fundación INCIDE y con Fondo Social Europeo. Es un vínculo que, gracias a Dios, la verdad es que se está forjando ya de una manera que yo creo que no habría posibilidad de destruirlo, son muchos años ya trabajando juntos, alineados completamente en los objetivos, una formación de calidad, una formación humana. Es decir, nuestro objetivo fundamental es trabajar para formar en habilidades y en capacidades en todas estas nuevas, digamos, profesiones o actividades que, de hecho, actualmente en España hay un déficit de aproximadamente un millón y medio de personas, o sea, de puestos, mejor dicho, que no se pueden cubrir. Por eso, en estos nuevos programas y de la mano de INCIDE, la UCAM dotará de las herramientas necesarias a los alumnos para que puedan acceder al mercado de trabajo a través de estos nuevos perfiles profesionales o bien poniendo en marcha su propia idea de negocio.